gracias por haber dado clic a este vídeo a día de hoy voy a estar probando dos opciones para depilando las piernas recuerden que eso es lo más tedioso a mí por lo regular es lo que más me molesta hacerme esa ese proceso en mis piernas y por eso quiero tratar la opción más rápido para poder solucionar esa depilación así que voy a estar utilizando este polvo mágico dice que éste tiene fragancia pueden ver aquí las instrucciones en la parte de atrás cómo utilizarlo aquí dice que tenemos que poner dos cucharaditas de el polvo mezclarlo con agua aquí vamos a aplicarlo luego por 5 o 7 minutos en el área y luego retirarlo con una toallita ya tengo mi toalla aquí voy a estar utilizando guantes también voy a utilizar esta crema depiladora a ver qué tal lo que quiero hacer es ponerlo a competir a ver cuál es la opción de los dos no conviene más así que también se puede utilizarlo aquí tengo ya mi poco de agua tengo este envase que que voto utilizando para hacer la mezcla y tengo una cuchara así que ahora vamos a ver cuál de los dos no funciona así este o esta opción así podemos elegir lo que quiero es hacerlo con estos dos para ver con cuárdos los dos me quedo ya éste lo utilizado por hace tiempo que lo había utilizado y era otro otro color así que encontré este ya que está muy popular también ahora en estos tiempos que está en tiktok dije vamos a probar a ver qué tal el polvo mágico contra esta crema depiladora así que ahora te muestro cómo tengo mi vello y vemos si en verdad vale la pena y podemos tomar a la decisión así que ahora te muestro acompáñame no te muevas y ahí vamos allá ahí pueden ver cómo tengo todo el vello lo he dejado crecer también para poder hacer la prueba porque dije con esto me quedo con el que mejor me funcione con ese me quedo mire cómo tengo el vello ahí así que voy a hacer la mezcla lo que voy a hacer es que voy a colocar uno en una pierna y el otro en otra pierna así que vamos a hacer la mezcla era te sigo mostrando pues aquí lo que he colocado dos cucharaditas del polvo y he agregado un poquito de agua vayan colocando el agua poco a poco así le va a quedar la mezcla así que he colocado un poquito de agua voy a empezar con esta cantidad a ver hasta dónde me llegan las piernas porque no voy a hacer la piel la completa lo voy a ver cómo funciona en la primera parte así que voy a ya tengo aquí mi mezcla de este así que vamos a probar vamos a la pierna pues aquí estamos me voy a colocar los guantes voy a colocar mis guantes ya que tengo mi mezcla aquí voy a volver a mover y vamos a ir colocándolo en toda la pierna eso es lo que dice lo voy a colocar en la parte de aquí hacia allá a ver cómo me va para que no se me complique mucho el vídeo siempre recordarte suscríbete a mi canal para que comparta conmigo estas y demás cosas que estaré compartiendo aquí en mi canal recuerda que en este canal encontrarán muchas cosas variadas así que no tenga miedo y suscríbete para que sigamos creciendo y si ya te suscribiste muchísimas gracias así que creo que es suficiente hasta el momento no siento ningún picor ningún ardor me queda mezcla creo que voy a llegar un poquito más arriba vamos a probar en toda la pierna hasta el momento no siento ni nada extraño no me pica la cuchara que lavarla muy bien después o la voy a dejar solamente para este uso ya como pueden ver ahí tengo mi pierna completa en la parte de atrás también usen guantes les recomiendo porque no sabemos la reacción que nos pueda causar recuerden recuerden que siempre trato de compartir lo que yo utilizo se está viendo bien ahí así que ya tengo esta mezcla colocada en esta pierna así que voy a hacer es voy a lavar mis manos y voy a colocar entonces la otra crema en la otra pierna ahora te sigo mostrando pues ahora voy a colocar aquí esta dice que tengo que dejarla de tres minutos tres a cinco minutos o dependiendo el grosor de tu vello o como está máximo diez minutos así que voy a colocar esta crema como tengo que dejarme aquella por cinco o siete minutos lo que voy a hacer es que lo voy a dejar por seis minutos ambas creo que no tengo mucha diferencia de haberme colocado en una u otra esta huele riquísimo wow que rico huele muy bien miren como es la consistencia de la crema súper súper bien me encanta el olor este huele un poquito mejor porque tiene el aloe como pueden ver ahí súper suave se siente muy bien en la piel mucha precaución cuando vayan a utilizarlo luego le digo para que lean las etiquetas así que ya he colocado en todas mis dos piernas y voy a esperar siete o seis minutos más o menos como vea y te sigo mostrando así que ahí pueden ver como tengo esta y como tengo esta otra pierna que ya hasta el momento está súper seco se seca bastante no sé si pueden ver el vello ahí como se va como el curling como si fuera confesando así es la palabra creo si revisando y mirando ahí tengo esta pierna así y tengo la otra pierna aquí así que siete minutos y ahora te muestro a ver cuál de las dos cremas me ha funcionado tanto la crema que hice con el polvo mágico como esta que estoy utilizando hasta el momento solamente veo eso que ambas pierna que ambas piernas miren el vello como está ahí se va tornando un poco rizado así que siete minutos y te sigo mostrando a ver cuál de las dos me quedo hasta el momento no siento nada extraño muy buena fragancia ahora te muestro ahí pueden ver la diferencia de una y otra aquí tengo la crema y aquí tengo el polvo miren cómo está el vello todavía no siento nada un poquito como diría como de sensación de que va trabajando algo miren cómo está ahí el vello cómo se puede ir viendo vamos a ver si ya tengo como alrededor de cuatro minutos miren cómo está miren cómo está a ver si puedo agarrar una y que se vaya a ver dice que tengo que retirar la crema aquí siempre se queda húmeda esto se seca pero hasta el momento no siento nada extraño vamos a ver yo tengo muchos vellos o sea miren 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 va trabajando súper bien voy a probar a ver si ya está lista dice que tengo que quitarlo con un poco de agua así que voy a mojar mi toalla recuerden que esto es en vivo y trato de compartir lo mejor que pueda con ustedes miren aquí wow increíble mira cuánto bello así ha quedado mi pierna vamos a ver aquí voy a coger el otro lado de la toalla más cerca wow en verdad creo que me quedo vamos a ver aquí de nuevo para que puedan ver bien mira cómo se quita todo el vello increíble increíble vamos a ver cómo se siente la piel súper suave miren no sé si se puede ver ahí perfectamente como tenía todo el vello miren que tengo bastante bastante vello wow miren cómo se ve vamos a ver aquí vamos a ver aquí donde tengo el polvo super bien usted quita un poquito menos vamos a mojar un poquito más miren recuerden que estoy haciendo de un lado una y del otro lado otra vamos a ver aquí bien wow les digo chicas o chicos que está viendo este vídeo no sé con cuál quedarme una cosa si siento que cuando paso aquí la toalla la piel me queda más hidratado más suave a diferencia del polvo pero también queda suave no nada para sentir algo desagradable vamos a ver aquí wow increíble mira que bastante bello disculpen que le muestre algo así pero esa es la idea de este vídeo no verdad wow mira que estoy viviendo me loca excelente así que te recomiendo uno de otros uno de estos dos miren cómo ha quedado mi pierna este lado no le corresponde a este lado no ven aquí recuerda suscríbete a mi canal para que siga compartiendo conmigo estas y demás cosas que estaré compartiendo aquí recuerden que siempre hago lo que a mí me funciona y siempre te recomiendo que lo trates con su debida precaución así que voy a tratar de quitarme todo miren aquí wow en verdad que sí me voy a quitar todo y ahora te muestro que ya tengo justamente los 7 minutos pero en verdad la diferencia ha sido un éxito ahora te muestro miren cómo quedaron mis dos piernas como pueden ver ahí excelente chicas y chicos la mejor opción algunos más que otros no esto por aquí pero ya se lo puede eliminar con tu rasuradora que utilice pero miren aquí o sea no puedo ver una diferencia de esta a esta así que te dejo a ti que toma la decisión cuál de los dos podemos utilizar con tu debida precaución pero yo he quedado encantada así que me voy a despedir de este mi bañera para seguir viendo las áreas que me ha quedado para terminar el retoque así que te invito a que te suscribas a mi canal si quieres seguir compartiendo conmigo estos y demás vídeos espero que este vídeo sea de tu agrado si te gustó compártelo suscríbete a mi canal y nos veremos en la próxima así que me despido de este mi bañera y nos veremos en otro próximo vídeo así que te dejo a ti a que decida déjame ahí en los comentarios cuál de los dos te probó y si lo llegaste a utilizar déjame tu comentario así que nos veremos en otro próximo vídeo bye no olvides suscribirte bye hasta la próxima